Mira, aquí está el clave que se comía todos los pollos Mira, son hartos Mira, aquí está, bonita el chiche de fumar Ahí se ve clarito, mira Para calentar agua y la vamos Sí, se ve clarito Vamos a calentar Oye, hay que caerlo abajo, eh Mira cuando vuelves a cargarlo La abrace con el cañón Con esta me la vitié, con esta me la vitié, mira ¿Ni donas peñón volare? ¿Ni donas peñón volare? No No, ahí tuvo que tocar como cayó Oye, no tiene ninguna con el ala, huele Algo tuvo que tocar como cayó a su hora con su madre Tocó con el ala pero se ahí no